Vamos con dos noticias de Messi y el Barcelona. Empezamos por el Club Cule. Aún se está analizando lo ocurrido la semana pasada del empate en la Champions ante el Inter de Milán y la derrota del Barcelona en el Clásico ante el Real Madrid. Sin embargo Xavi Hernández aún tiene una carta de confianza de un club que sigue apostando por su proyecto a largo plazo. En este sentido la organización ha dado vuelta a la página y se centran en sus próximos compromisos ligueros con el Villarreal y el Athletic de Bilbao. Estos próximos partidos serán cruciales para pelear por el título de campeones en la liga. El club está siendo paciente porque saben que la inversión en el último mercado de fichajes dará sus frutos en lo que resta de temporada 2022-23. Pero es accidente que deben hacerse algunos ajustes y sobre todo esperar la pronta recuperación de los lesionados lo que es para muchos la razón principal de la debacle que ha tenido recientemente el equipo. También se espera que Xavi haga algunos ajustes en la plantilla a estas alturas de la temporada para aprovechar los buenos momentos que están viviendo algunos de sus jugadores. El equipo tendrá que encontrar un balance positivo antes del Mundial porque es posible que tengan que hacerle frente a posibles bajas debido a la intensidad y lo que exige una competición como el Mundial. Ahora es que queda temporada y el entrenador tiene tiempo para hacer los ajustes que considera oportunos. Los azulgranas han jugado 13 partidos hasta el momento, 9 en liga, torneo en el que Barcelona espera ganar al final de la temporada y la Champions League con pocas opciones de avanzar. Pero tampoco imposibles ya que en el fútbol todo puede cambiar rápidamente. Por tanto Xavi Hernández que tiene por ahora toda la confianza de la directiva de Joan Laporta para lo que resta de temporada por un proyecto a largo plazo que han hecho ambas partes vamos ahora a hablar de Leo Messi y es que se ha hablado mucho de la última gala del Balón de Oro donde no ha estado entre los finalistas. Karim Benzema viene de hacerse por primera vez con el premio de mejor jugador del mundo que entrega la revista France Football, convirtiéndose a su vez en el quinto jugador galo en obtener el preciado galardón. De esta manera su nombre se ha sumado a la selecta lista de jugadores que han sido reconocidos con esta distinción que a lo largo de los años ha sufrido varias modificaciones. A la cabeza del palmarés histórico del premio se encuentra Lionel Messi. Su carrera ha sido una de las más exitosas de la historia del fútbol habiendo jugado durante la mayor parte de ella en el FC Barcelona y actualmente en el PSG. El astro argentino campeón de Europa con los culés en varias ocasiones fue el vencedor de las ediciones de 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 y 2021. El segundo en el podio histórico del galardón es Cristiano Ronaldo quien junto a Leo marcaría una de las mejores rivalidades a nivel mundial en la historia del fútbol siendo además el máximo goleador de la historia tanto a nivel de clubes como en los torneos de selecciones. El portugués fue distinguido como el mejor futbolista del planeta en 5 oportunidades 2008, 2013, 2014, 2016 y 2017. El tercer peldaño es ocupado por 3 jugadores que obtuvieron el premio en 3 oportunidades Marco Van Basten en Milan 1988, 89 y 92. Michael Platini de la Juventus en 1983, 84 y 85. Y Johan Cruyff del Ajax y Barça en 1971, 73 y 74. A ellos le siguen con dos trofeos Ronaldo Nazario, Inter de Milán y Real Madrid 1997 y 2002. Carl Heinz Rummenig del Bayern de Múnich en 1980 y 81. Kevin Keegan de Hamburgo en 1978 y 1979. Franz Beckenbauer del Bayern de Múnich en 1972 y 1976. Y Alfredo Di Stefano del Real Madrid 1957 y 1959. El resto de vencedores presenta un total de 28 nombres que acompañan al atacante francés tras la apertura del mismo a los jugadores de cualquier nacionalidad. Todos ellos son Luka Modric 2018, Kaka 2007, Fabio Cannavaro 2006, Ronaldinho 2005, Andriy Sesevko 2004, Pavel Nedved 2003, Michael Owen 2001, Luis Figo 2000, Rivaldo 1999, Zinedine Zidane 1998, Matias Zaber 1996 y Josh Wee 1995. Cuando el galardón se limitaba a jugadores europeos, los ganadores fueron Risto Stoikov 94, Roberto Bayo 1993, Jean-Pierre Papin 1991, Lothar Matthaus 1990, Ruth Golit 1987, Igor Belanov 1986, Paolo Rossi 1982, Alan Simonsen 1977, Oleg Björkheim 1975, Jair Müller 1970, Gianni Rivera 1969, George Vez 1968, Florian Albert 1967, Bobby Charlton 1966, Eusebio 1965, Dennis Lowe 1964, Leo Yashin 1963, Joseph Mazepuz 1962, Omar Sibori 1961, Luis Suárez 1960, Raymond Coppa 1959, y Stanley Matthews 1956. Por tanto, y a pesar de todo, Messi que sigue en todo lo alto de la clasificación del Balón de Oro,